ZOMBIE APOCALYPSE Este, así que bueno Se publicarán cuando llegue Este, este va a ser un video cortito mostrándoles Posiblemente me escuchen un poco despacio Porque estoy sin micro Este Este va a ser un video cortito para mostrarles Más o menos como ven queda una hora y algo Para que termine el evento este Y para mostrarles y sacarle unas conclusiones A las que he llegado Me he gastado aproximadamente creo que unas 50 Gemas alrededor para llegar hasta aquí Les dejaré por aquí Los gastos que he hecho Y bueno como pueden ver Sacamos a Ragnar Y nos llegamos obviamente a esta muñeca Decirles también que yo no estoy muy activo Que digamos se puede llegar a esta muñeca de forma Gratuita entre comillas o gastando 100 o 150 Gemas, pero yo la verdad No llegué, entonces Que es la observación que yo les quería hacer Nos vamos a ir ahora mismo a mi Otra cuenta, a la cuenta pequeña Este, y les voy a mostrar algo Bueno, aquí estamos Vamos a reclamar unos Orillos A ver si nos dan Este, algunas Hoyitas más Ya empezamos mal Ya empezamos mal Bueno vamos Creo que es porque como no estoy con el wifi de gasa Y Tengo dos juegos abiertos No, puede ser Por eso Comprueba tu conexión a internet Espero que el otro juego está abierto Que me estás contando Entra si quiere Si no quiere no entra Es como Ay dios Casi que pensé que se había cerrado el grabador Pero no Entonces Vamos a de vuelta Reclamar esto A ver si nos salen unas ollitas No necesitamos algunas Unas pocas Vamos Tirame uno de cuatro Por lo menos Bueno Uno de dos Como ven estoy expandiéndome Aquí en la cuenta pequeña Terminamos con esto Yo creo que Ya no me van a dar más Igual me queda una horita Solo les quería mostrar hasta donde llegué Porque no sé si grabaré en una hora ¿No? Y como pueden ver Aquí es hasta donde llegué Y ustedes dirán Dicta pero llegaste menos que en la cuenta grande Sí Pero saben que En esta cuenta Entre dos veces por día ¿No? En todo el evento Dos veces por día nada más Y no gasté ninguna gema En todo el recorrido ¿No? Entonces Acá yo me planteo Un poquito los consejos Tanto los consejos que les he dado De que gasten un poquito de gema al principio Como todas las veces que yo he gastado gemas al principio ¿No? Porque claramente Entre gastar 50 en todo el recorrido Y estar entrando cada 4 o 8 horas Súper estresado ahí ¿No? Capaz a veces no llegamos A veces sí Simplemente entrando dos veces por día Tipo 8 o 10 de la mañana O 8 o 10 de la noche Este Llegué casi al mismo lugar Porque vamos En el otro avance un poco más Pero no voy a llegar al siguiente monstruo O sea que para eso Lo hacía de esta forma Y me llevaba a Ragnariel a 12 gemas Y capaz que ni eso Porque me queda una hora todavía Así que un saco más podré sacar Pero la verdad que bueno No sé Ya lo verán ustedes Que es lo que les conviene más Que tenganlo en cuenta Para el siguiente evento En el siguiente evento Si no hay nada que me interese mucho Probaré con las dos cuentas A ver que tal Con la mía grande Porque en un momento pensé Que tal vez Porque esta era De nivel más bajo Pero no creo que tenga nada que ver La verdad No voy a pagar la verdad Ahora por él Aunque debería Por si me quedo dormido O algo Ah pues son 12 gemas Vamos a apagarla Vamos a apagarla Porque encima que ya me estoy quedando Sin espacio Porque claro Tengo los otros vídeos aquí Que he grabado el fin de semana Para subirlos Y Uy ya tenemos algo más Perfecto Vamos a colocarlo Este Tengo los vídeos que he grabado Para subirlos Y claramente no los subí ¿No? Porque si no los hubiesen visto Este Así que no No los he podido subir Vamos a poner ahora Ragnariel aquí A eclosionar Y para los que me preguntan La review de De Ragnariel Pues vendrá ahora En dos días Creo yo Un poco menos Cuando ya esté en mi casa La verdad Mañana ya me voy para mi casa Este Y ahí ya estaré más cómodo Y podremos grabar bien Así que bueno Hasta aquí este vídeo Que en realidad era Solamente para mostrarles eso Hasta donde llegué y tal Y Y mostrarles un poquito Lo que gasté Y espero que ustedes Hayan gastado lo mismo O menos Si pudieron gastar menos Pues mejor La idea es gastar Lo menos posible Todavía no puedo donar En 4 o 5 horas Así que bueno Ya vales Hasta aquí El vídeo de este Un saludito Y los dejo con el panda Pando, 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 pando Pando, pant, pando I got bras in the land Woo Metro Credit cards In the stands Getting no links in the band Legacy ¡Gracias!